Alumnos de todas las edades, así como el cuerpo académico de la Escuela de Idiomas Kiosk de Jalapa, tomaron parte en el tradicional concurso de disfraces, que cada año mejora sus expectativas. Como una escuela de idiomas que somos, nuestro objetivo es que la gente tenga esa posibilidad de apreciar lo que en otros países se realiza en estos días. Primeramente, nosotros como mexicanos, con este hermoso altar que fue elaborado por todos los compañeros de Kiosk, contribuyendo en cada uno de los detalles y sobre todo en la organización como equipo, que somos una escuela de idiomas que lleva el espíritu de la cultura manifestándose a través de este estilo de fiestas que tenemos ya cada año. La Escuela de Idiomas Kiosk no solo ha crecido en cuanto a sus instalaciones, también en su compromiso por difundir nuestras tradiciones y hermanarlas con las de otros países. Estamos invitando esta noche, el día 30 de octubre, para que se vengan con nosotros a formar parte de la comunidad Kiosk, porque recuerda, yo soy Kiosk y recuerda, estamos por celebrar nuestros 15 años de vida escolar aquí en la ciudad de Jalapa. Así es que ven al 840-33-32, llámanos, o ven aquí a Kiosk, Escuela de Idiomas en Joaquín, y también a sucursal de Terraza Cumbres. Para más informes, llame al 815-8791 y 812-8528. Patricia Luna, más noticias.